Los ingresos de las firmas estatales centrales de China han registrado un fuerte crecimiento durante los primeros tres trimestres de este año, según los datos publicados este lunes por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal. Los ingresos totales de casi 100 empresas administradas por el Gobierno Central de China aumentaron un 11% interanual y ascendieron a 21,1 billones de yuanes en el periodo de enero a septiembre, según los datos oficiales publicados. El ritmo subió con respecto al 10,1% registrado en la primera mitad del año. En septiembre, 19 compañías estatales centrales experimentaron una mejora en su renta de más del 20% frente a la de hace un año. Estas firmas también registraron un mejor rendimiento gracias al incremento del 21,5% de sus beneficios combinados en los primeros nueve meses. Las compañías industriales, cuyos beneficios se dispararon un 33,7%, contribuyeron con más del 80% al crecimiento de los beneficios totales de este grupo de firmas. CGTN en Español.